¡Suscríbete al canal! 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 en este tiempo es que nos interesa, a nosotros que nos ordena que va a conseguir ni nada. Esto para todos nosotros que están, ahora que vamos a salir, para cada quien va a hacer trabajo, no importa de cómo cada uno va a hacer trabajo. Este es el trabajo que tiene, que es el dinero que puede resolver. Este es para no tener fuerza de voluntad, para no conflictos de compañeros. Este es el trabajo. Hay diferentes núcleos. Esta es la solidaridad de los asuntos de los familiares, que vienen de diferentes bairros. Fabián apoya el proyecto de general. Este es el proyecto de diferentes núcleos. Este es el responsable de hacer un consejero. Este es el proyecto de una de las zonas de Coma, de Gabucinho. ¿Alí, señor? Bueno. Este es el proyecto de un municipio. ¿Ahora no esté dispuesto a recibir una recomendación de NADAMO? posiblemente no está bien sobre informar si no está no está fácil no lo camarada de quebra y amasino ahí apresenta no no caminhará así pensó en el papel en el nombre de núcleo para aportar en todo lo que está Y vosotros voy a tener una recomendación, que si acalieras que hay oportunidades en la vida social de mi propia en sí. La señora que broma el camarón, para menos, hay oportunidades, broma sí, por ser malé. Y por ser el señor, si broma el camarón, y sobra a nosotros que está conmigo. No me acuerdo, a mi mi de los 15, ahora se muere en la quebra, mi sobrino de mi mujer, Góisvaldo Máximo Vieira Quindante Chamin. Si broma el camarón, y sobra a nosotros que está conmigo. Si broma el camarón, si broma el camarón, y sobra a nosotros. Y orgullo que tengo para mi señoras en las mesas. Me siento muy orgulloso para cualquier pecador que sea, para venir a apoyar. Esa iniciativa, es el núcleo que está presente allí. Me siento para ganar el núcleo de camisola. Para ser el núcleo de orgullo para quien que me siento y juré guineenses. Para no ser de esta situación que nosotros no vivimos. La nuestra. Para venir a buscar ser el francia. Pregunto que no está위 la bancaria, no está definida allí en tirada, no está defendiendo, en tirada allí para aquí a mis ojos. Si tira a mi carta, no me mostró que perdiste la señora. Me voto a Pajomán. Mamense tiene que indica tomar la pregunta para defendir. y es Brema Camarón. Para mí, un día, que es Brema, es de Sanfra, no es de Sanfra, es de Sanfra, pero después llegamos a un momento de contarles que es Brema Camarón. Nunca me dicen que me dicen que se le llaman a la que me me decantó para cantó en nombre de Brema Camarón. Para decirle a la esposa, que es Brema Camarón. Es de Sanfra, en esta sala, un grupo de Brema Camarón, de combatentes de democracia, a través de 10 kilómetros de la democracia, y que no hay un resultado allí. ¡Viva Brema Camarón! ¡Viva Brema Camarón! ¡Viva Brema Camarón! ¡Viva General del Povo! ¡Viva General del Povo! ¡Viva General del Povo! ¡Viva Marén! ¡Viva Marén! ¡Viva! ¡Viva General del Povo! ¡Viva General del Povo! ¡Viva General del Povo! ¡Viva General del Povo! ¡Viva Guinen! ¡Viva со v Un de Самri componentes! ¡Viva real en el lugar de��o deอย tranquilo, sin perturbação. Rafael, gracias a todos. Muito obrigado. Mas não é só, não é só. Muito obrigado. E falam com a Nourra, mas não é só um pouco assim. E falam com a partir do dia 30 anos cercano a Mare. Porque não é só o presidente da República. E falam com a nada por uma sola, mas não diga o que eu vou dizer ainda para mim. Se vocês sabem, é só falar com o presidente da República. Muito obrigado. Mestre Faragos, como comerciantes mais conceituados na praça pública de Guiné-Bissau, Aos e Sanapoyan, que foi o grande primeiro-ministro de Guiné-Bissau, que Carlos Gomes Jr. não queriam. Mestre Faragos, eu tenho uma camara e vim do setor privado. E sanam a maneira, e queria a maneira, e mostraram como que é a mesma, ou na cursa de bichinha de bocabeça, o caça, o tratado de ser desafio. E queria manéu, nas seis meses, de um deputado, uma cartiz e a galera que eu vou ter. Não falar o breve-ministro privado, não tem 27 deputados, ou não passa a ser o chefe de filha de oposição, que nem ele está na África. Aplausos, mas, a bola, como a coisa que eu quero, está crescendo, e sei, como a ferra garante, que são, que eu não tenho dúvida, nem cantar a barana própria, mas eu estou aqui, e eu sou de grandes empreendedores, quantos famílias quitaram e comer, quantos clientes quitaram e pagar, e sei, como a coisa que não ganha, não ganha isso. E, dia 29, bota de luz e solução. Quem ganha manda a voz, com quem ganha a grande esse voz, só que não bota. Quem ganha manda a voz, e vai ficar para agora, porque tem outro morte, que é pior que o agora pegaram. Agora culto a gente pega a luz. Conta mostrou a pessoa, com por isso, em que país? Tu ririnto e sei o, a voz ou a voz ou a voz ou a voz ou a voz, tu ririnto e que se viva, a voz ou a voz ou a voz ou a voz ou a voz, A paz é para a gente como não levanta, a paz é para a gente, eu não vou pegar dentro, a mim não, para a gente falar de voz como não levanta, não levanta como você. no adianta en todos los sectores para desarrollar el país y en el 27 de agosto, en el nuevo slogan hoy en el nuevo gabinete de comunicación y por el presidente y por el consejero de paz que está haciendo educación franca y de mar y de mar y de mar, de mar y de mar hospital y de mar, ese es un drogado que tenía el chino y hice un poste con una burtuma que es la que ha habido el gente se ha habido la su vida, como la su vida, como la su vida como ahora estamos viviendo la bruvia la donde os van a estar dibujando no puedo decir de los brotunos más poboya hay drogados como alguien piensa de clases no me gusta decirte con vos porque no hay falas en brotunos más una mi pichi ¿Vale? no puedo decirte con brotunos Carlos Gomes no puedo decirte con vos José Maruvas que viene a ningún sector en el sector privado y por dentro de la República Carlos Gomes que viene a ningún sector que viene a ningún sector que viene a ningún sector entonces a mi que viene al sector privado más amigos de gente que viene al sector privado José Maruvas que viene al sector privado bueno en el sector privado pero no es cerca del área es cerca del blanco el sector privado no cambio de un país sin sector privado sin intermediarios ahora no va a comprar combustible no va a comprar avión porque no sé trabajar no bien mi pepe con Vamos a hacer el día 29 de la gente. No necesito indicos pragmáticos y concretos. Como necesito el objetivo, yo quiero saber que la gente no apoye. Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Viva! Gracias.